Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día después de esto. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también él mismo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga imitando este ejemplo de desobediencia. Bienvenidos nuevamente a nuestro repaso de la lección. Y estamos muy contentos de tenerlos aquí y de que cada uno de nosotros estamos pendientes de estas transmisiones para recibir estas verdades bíblicas a través de la lección titulada En estos postreros días. Carta a los Hebreos. Hoy vamos a analizar una lección muy interesante que tiene que hablar sobre Jesús como el dador del descanso. Pero me encuentro acompañado aquí de varias personalidades muy importantes, así que quisiera que se presentaran, por favor. Hola, yo soy Frania Brígido y quiero mencionar uno de mis himnos favoritos, que es el himno Oh, qué amigo nos es Cristo. Y me gustaría que los demás también pudieran mencionar alguno. Hola, soy Cristóbal Teixeira y mi himno favorito, tengo varios, pero en este momento es Cristo viene. Hola, mi nombre es Virginia Verde y uno de mis cantos favoritos es Cristo está a mi lado. Bueno, mi nombre es Yair Delgado Gutiérrez y mi canto preferido es Voy Caminando. Muy bien, pues vamos a entrar a nuestra lección, pero no sin antes elevar una plegaria al Señor. Frania, ¿nos puedes conducir en la oración, por favor? Claro que sí, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento queremos pedirte, especialmente por este estudio que tendremos de tu palabra, guíanos y condúcenos y que todo lo que digamos pueda ser puesto en práctica en nuestras vidas y que podamos seguir aprendiendo y acercándonos más a ti. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Tania. Jesús, el dador del descanso. No sé, en el trajín de la semana, pues uno realiza muchas actividades y a veces las actividades se vuelven un poquito complicadas, ¿verdad? Y necesitamos siempre un descanso, tanto físico como también un descanso espiritual. Y de eso vamos a hablar esta semana. Y quiero introducirme hablando acerca del texto clave de esta lección, que se encuentra en Hebreos 4.9. Si gustan acompañarnos, pueden buscar Hebreos 4.9 que dice, Por tanto, que daos un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 1 y verso 2 se centra en la entronización de Jesús como un gobernante y como un libertador. Pero ya en Hebreos 3 y 4, ahí se presenta como Jesús, como el que brinda, como el que ofrece, el que abre un espacio para el descanso. Esta progresión tiene un propósito de poder recordarnos ese pacto davídico que se prometió porque Dios nos daría un descanso. Un descanso de los enemigos del rey prometido y, en consecuencia, para su pueblo. Según segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 10 y 11. Así que ese descanso está disponible todavía para cada uno de nosotros. Porque ahora Jesús está sentado a la diestra de Dios. Así que Hebreos describe un descanso, un descanso que pertenece a Dios y lo ofrece para cada uno de nosotros. Así que pudiéramos mencionar entonces que el sábado, cuando guardamos el sábado, es un anticipo del futuro que Dios nos promete a cada uno de nosotros. Es interesante el concepto de descanso, pastor, y el deseo de Dios de dar el descanso a su pueblo. Y nosotros podemos ver desde cuando Dios libra el pueblo de Israel, el propósito era llevarlos a la tierra de Canaán. Y en este sentido, ellos en Egipto eran esclavos. Y salir del Egipto para Canaán era como un descanso, porque ya no iban a ser esclavos. Iban a estar en un lugar sosegado, en una tierra, para descansar. Y esto vemos entonces que el concepto de descanso que Dios nos presenta, de tal manera que está relacionado también con el sábado de los diez mandamientos. Y claro, no solo es ese ejemplo del descanso después del cautiverio del pueblo de Israel, sino desde el principio de la historia podemos ver que hay un descanso especial. Y fue después de la creación, como después de que Dios hizo toda la creación en la semana, descansó el sábado. Y hablando de la salida del pueblo de Israel, de Egipto, la lección aquí nos muestra cómo el descanso sabático se puede vincular con la salida de la liberación de Egipto. Ya que el pueblo iba a descansar de años de esclavitud, así como que en el Edén Dios pudo establecer este día sábado, lo reposó, lo santificó y lo bendijo. Así es, es muy, muy, muy rico entender que el sábado nos atrae a Dios para tener esa relación íntima. Pero Frania, explícame un poquito de cómo el sábado, ese descanso prometido nos redime. Sí, es otro concepto muy interesante el de la redención porque así como nosotros no nos creamos a nosotros mismos, no podemos redimirnos solos. Y es Cristo el que nos redime. Y es una obra que cuando nosotros descansamos en él en el sábado, es nuestra manera en la que nosotros decimos o expresamos que somos salvos por la fe porque confiamos en él y él nos redime. Así es. Pero saben, Hebreos capítulo 3 de los versos 12 al 19 nos presenta algunas causas por las cuales el pueblo no pudo llegar a ese descanso. Imagínense qué frustración. ¿Pero qué fue lo que motivó ese no llegar? Recordemos ese episodio de Cades Barnea. Ese es el contexto muy importante porque estaban muy cerca de esa tierra prometida. Estaban a punto ya de cruzar ese lugar y poder entonces allí disfrutar de ese descanso. Pero ¿por qué no llegaron? ¿Cuáles fueron las causas importantes por las cuales no llegó el pueblo? El pueblo de Dios. Saben, a mí la historia del pueblo de Israel se me hace muy interesante porque creo que a veces nosotros podemos aplicarla siempre en nuestra vida. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, perdón. Ellos iban a ser libres. Vieron muchísimos milagros en el trayecto del camino, cuando recibieron maná, la columna de humo, cuando el mar rojo se abrió. Este es el primer milagro. Yo creo que fue como que la presencia de Dios estaba ahí con ellos. Sin embargo, el pueblo, a pesar de que veía milagro tras milagro tras milagro, le faltaba fe. O sea, Jesús, Dios les daba una indicación de continuar, de seguir avanzando para la tierra prometida, pero siempre había algo de que ellos desconfiaban, entonces no pueden llegar a la tierra prometida. Así es. Y cuando, perdón, pastor, y cuando uno le falta fe, entonces vienen otros problemas, como la incredulidad. Y después también puede suceder episodios de desobediencia, que era lo que estaba pasando en este momento con el pueblo de Israel. Y Hebreos 12.15, yo leo, dice, En este escenario vemos también la influencia de las demás personas, ¿no? El reporte que se da, que se lleva hasta Moisés, es un reporte dividido, donde algunos tenían una opinión diferente de la que era la tierra prometida. Y hoy seguimos viajando también hacia la tierra prometida, dice la lección. Y como pueblo, y tenemos una responsabilidad con quien viajan con nosotros. Así es. Muchas gracias, pastor. Pues hemos llegado al término de esta primera sección. Quédate con nosotros. Vamos a continuar con el estudio de esta interesante lección. El autor de Hebreos ha usado el verbo katapau y el sustantivo katapausis para referirse al descanso al que deben aspirar sus lectores. Este es el reposo de Dios, al que los israelitas bajo Josué no entraron, pero que todavía está abierto a los que creen. Katapau y katapausis se usan en el Antiguo Testamento como traducción de Shabbat, Cesar. Son palabras ricas en sentido. Pero en el versículo 9 se usa una nueva palabra, sabatismos, reposo sabático, que aunque sinónima de la primera, tiene un contenido más amplio que el de katapausis. Sabatismos, que se refiere específicamente al descanso sabático, sugiere un reposo especial, no solo la cesación de las actividades. Este reposo que Dios promete a los fieles tiene como el día sábado, ribetes de bendición, de redención y de santificación. Muchas gracias por quedarte con nosotros para continuar con el estudio de esta lección. Así que sabemos que Dios es el dador de ese descanso, de ese reposo. Y ha sacado o sacó al pueblo israelí de Egipto para que pudiera tener ese descanso, ese descanso espiritual para aprovechar con el pueblo. Allí, verdad, cara a cara con él, poder disfrutar de ese descanso. Pero en esta segunda sección encontramos algo bien interesante, Frania, que Dios, Dios está muy interesado y llama a su pueblo para entrar a ese reposo. ¿Cómo es que Dios llama a su pueblo para ese reposo? Sí, hace una aclaración muy interesante y es una palabra, la palabra hoy. Una aclaración que es inmediata, porque aunque la generación del desierto no entró en ese reposo, él permaneció fiel, Dios permaneció ahí constante con ellos, nunca los abandonó, nunca quitó la promesa de que pudiéramos entrar en su reposo. Y creo que es una invitación también que nos hace hoy a nosotros, porque la misma frase de que podemos entrar hoy a su reposo, dice que nos invita a reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros. Y creo que es algo que debemos de reconocer, que ha estado ahí en cada momento y lo seguiré estando y hoy es un llamado a la acción a que nosotros reconozcamos eso. Me encanta esa parte que mencionaste que Dios está permanentemente. Esa palabra hoy es clave, es importante, porque hoy nos invita para que nosotros permanezcamos fieles a hacer caso a ese llamado que Dios nos tiene. Así que, ¿qué implica esa promesa? ¿Qué implica esa invitación, Virginia? Pues como mencionó Frania, Dios siempre es fiel con nosotros. Así que la invitación ha estado abierta desde el principio. Sin embargo, aunque como mencionó el pastor en el experimento pasado, estamos en un viaje, nosotros aquí en este viaje necesitamos hacer paradas a veces para descansar. Y esas paradas que Dios nos invita a entrar en su reposo actualmente es el sábado, para que nosotros podamos descansar de todas nuestras actividades. Dios no dejó el sábado porque él se hubiese cansado de su obra, sino lo dejó por nosotros. Así que el llamado a entrar en su reposo hoy y poder guardar sus mandamientos es guardarlo a través del sábado. ¿Qué importante es esto? Muy bien. Sí, y hoy en el mundo hay muchas voces, pero también hoy nos habla Dios. Así como dice Frania, permanentemente. Y esta misma voz que en el principio creó el universo de la nada, habló y las cosas aparecieron. Y es esta misma voz que nos llama al reposo definitivo que Dios nos promete en el nuevo mundo. Así nos decía la lección y que esto debe generar en nosotros paz y tranquilidad, que sí hay un reposo para nosotros. Así es. Muchas gracias. Pastor, eso me hace pensar en un asunto muy importante. ¿Qué decisiones personalmente debiéramos tomar nosotros espiritualmente hoy para que podamos tomar una acción ya? Algo que no podamos postergar. ¿Qué acciones debiéramos nosotros tomar hoy y no postergarlas? Son asuntos creo que muy importantes que pudiéramos analizar. Sin embargo, vamos a ir a ese reposo. ¿Cómo podemos entender ese reposo en nuestras palabras? ¿Cómo nosotros podemos comprender entrar en ese reposo? Creo que una parte de entrar en ese reposo es nosotros tener la plena confianza de descansar en la seguridad de la salvación y no en nosotros mismos. Como comentábamos, nosotros mismos no somos nada. No podemos salvarnos ni darnos paz ni tranquilidad. Y quizás no en este mundo de las acciones ni nada, puede darnos esa paz que necesitamos. Y entrar en ese descanso significa confiar plenamente en el Señor. José, en otras palabras, empezar a vivir el cielo aquí en la tierra. Aunque con las dificultades, los problemas que nos enfrentamos y tener esa certeza y seguridad que cuando venga Jesús, termine el gran conflicto, ahí vamos a entrar en un reposo definitivamente. Pero ahorita lo podemos ya ir experimentando. Yo logré hacer algunas anotaciones de conceptos de cómo nosotros podemos entrar en ese reposo, ¿no? Y anoté algunos que se mencionan en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, que era cuando nosotros logramos escuchar la voz de Jesús. Es una forma en la que nosotros demostramos que estamos entrando en su reposo. Cuando depositamos nuestra fe en Él, cuando desistimos de nuestros propios esfuerzos para ganar la salvación. Ese me pareció muy interesante. Cuando retenemos nuestra profesión de fe y cuando nos acercamos al trono de la gracia. Así es. Creo que lo que has mencionado es muy importante. Dios nos invita para ese reposo sabático. Ese reposo en esa tierra donde está el trono de Dios y ese nuevo cielo y ese nuevo pacto. Recordemos que siempre el Señor nos invita después de haber hecho, por ejemplo, la creación. Bueno, Dios trabajó seis días, pero el séptimo lo descansó. Apartó un momento, ¿para qué? Para estar en ese reposo, para que pudiéramos entender cómo es Dios y cómo debemos acercarnos confiadamente a Él. Eso es muy importante comprenderlo. Pero saben, vamos a escuchar a continuación la experiencia o el comentario de un experto. Y la pregunta es, ¿a cuál reposo se refiere Hebreos 4.9? Vamos a escuchar el comentario de nuestro experto. El pasaje de Hebreos 4.9 está empleando una figura. La del reposo semanal del sábado, que tiene enormes bendiciones y también sus símbolos para ilustrar la idea del reposo de Dios. La epístola a los hebreos está dirigida a creyentes que guardaban el sábado y gozaban de sus bendiciones. Este texto invita a los cristianos hebreos a dar al reposo sabático semanal una amplitud mayor. Es decir, reconocerlo también como un símbolo claro del reposo eterno que Dios promete. Hoy, los que guardamos el sábado, recibimos la misma invitación para que demos una mayor dimensión, una mayor amplitud al significado del sábado. Al guardar el sábado, recordamos la previsión perfecta que Dios hizo para nosotros cuando creó el mundo y también cuando lo redimió en la cruz. La verdadera observancia del sábado es más que una conmemoración, más que asistir a la iglesia, más que dejar de trabajar. Es un anticipo del futuro que Dios ha prometido, donde entraremos en el reposo eterno. Entonces, el versículo 4.9 se refiere tanto al reposo semanal del sábado, como al reposo que obtenemos al ser redimidos por Cristo, y finalmente al reposo eterno en los cielos nuevos y la tierra nueva. Agradecemos al Pastor Sol por este comentario que fundamenta lo que vamos ahora a presentar a ustedes. Saben, el reposo, como bien dijo el Pastor Sol, es un anticipo de nuestra creación. Un anticipo es como poner una antesala a lo que vamos a disfrutar en el futuro. Así que aquí podemos encontrar una proyección del sábado con el pasado y con el futuro. Y cómo lo entendían, cómo lo comprendían las tradiciones judías, que muchas fueron como criticadas o negadas o no deseables. Así que yo quisiera, Fran, que me comentaras cómo podemos entender el reposo sabático en el pasado. Sí, pues hay especialmente dos pasajes que uno se encuentra en Éxodo 20 del 8 al 11 y el otro en Deuteronomio 5, 12 al 15. En estos pasajes podemos encontrar la referencia a lo que usted mencionó, al pasado. Se ve cómo podemos ver las obras que Dios hizo en la creación y las obras que también hizo cuando liberó al pueblo de Egipto. Y estas pues nos exhortan a descansar el sábado celebrando esos logros que tuvo Dios en el pasado. Pero me gustaría que el pastor Teixeira nos pudiera explicar un poquito más de cómo hacía la referencia al futuro. Muy bien, Fran, así como en el pasado se nos presenta esta referencia y no debemos olvidarnos del cómo Dios nos guió en el pasado. La dimensión futura de la observancia del sábado siempre ha estado ahí. Sin embargo, a menudo la gente ha pasado por alto y hoy nosotros sabemos que hay mucha gente que no hace caso a la observancia del sábado. Pero la observancia del sábado es una anticipación del cielo en este mundo perfecto. O sea, que el presente es como una trayectoria hacia el futuro. O sea, hoy la observancia del sábado es un anticipo para la observancia en el futuro. O sea, para en el cielo y de una manera global y perfecta. Así es. Creo yo que el sábado nos presenta una realidad, vamos a decir, concentrada de lo que vamos a disfrutar eternamente, pero con Cristo Jesús en el cielo. Porque después de seis días, ¿no? Como los seis días que trabajó e hizo Dios en la creación, ¿verdad? Todo ese tiempo y esfuerzo y poder que manifestó ahora nosotros también tenemos esa misma oportunidad de trabajar, de hacer todas las cosas que tenemos que hacer normalmente. Y nos sigue dando el sábado para que podamos disfrutar un poquito de lo que Él nos quiere compartir eternamente, pero allá en el cielo. Una parte importante es que cuando nosotros aceptamos ese reposo de guardar el sábado, entrar en el reposo, significa que creemos en las promesas de Dios, que en realidad estamos aceptando su regalo de gracia. Porque si leemos tanto Deuteronomio, Éxodo o Hebreos, podemos encontrar que al final la observancia del sábado es probablemente la expresión más plena de nuestra convicción de que somos salvos mediante la gracia. Así es, saben que para el pueblo de Israel, el sábado era bien, bien especial. Lo hicieron tan especial que empezaron a hacer muchas reglas que de verdad no estaban bajo la voluntad de Dios y empezaron a hacer del sábado una carga. Cuando era todo lo contrario, el sábado debiera ser un día de celebración, un día de gozo, de acciones de gracia. Cuando guardamos el sábado, iniciamos una ceremonia en el cumplimiento de las promesas hechas por Dios y de esa forma aceptamos ese regalo que proviene de Dios. Así que el sábado, en otras palabras, es una fe viva y vibrante en cada uno de nosotros en cuanto a las acciones que observamos en el sábado, que es probablemente la expresión más plena de las convicciones de que somos salvos. Nosotros no guardamos el sábado para ser salvos, porque somos salvos, guardamos el sábado. Así que esta es un acto de fe en él, es decir, en Dios. Así que me gustaría que pudiéramos ir concluyendo esta lección y me gustaría que pudiéramos decir en un enunciado, en una frase, ¿qué me gustó de esta lección? ¿Con qué me quedo de esta lección? Bueno, yo creo que alguien lo mencionó hace ratito, pero esa frase me gustó, que la observancia del sábado es una anticipación del cielo en este mundo imperfecto. Podemos tenerlo aquí mismo ahora y había otra parte que decía que podíamos entrar en el descanso como si no hiciera falta esperar a la eternidad para gozar del reposo que Dios ofrece. Dios nos lo ofrece hoy y creo que es un gozo que podamos tener el sábado para descansar. Así es, qué bendición, ¿no? Imagínese trabajar todo el tiempo y no descansar, sería terrible, pero gracias a Dios por ese descanso que podemos disfrutar. Pastor Jair, para mí me quedo con la siguiente frase, necesitamos a Cristo todos los días, porque una vida en Cristo es una vida de reposo. Hermoso pensamiento, Pastor. Mi frase para esta lección es que el sábado es para celebración de gozo y acción de gracias. Saben que a mí me encantó que hoy, hoy está disponible ese reposo para nosotros. Disfrutémoslo, gocémonos en acciones de gracias, en ayudar a los demás, porque también la lección mencionó que debemos, somos responsables nosotros de otras, para que otras personas también puedan disfrutar de ese gozo que hay para cada una de las personas en este mundo. Y para concluir nuestro repaso de la lección, quiero compartir con ustedes una frase, un pensamiento de una escritora cristiana que dice, tu esperanza no está en ti, está en Cristo, tu debilidad está unida a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno. De modo que no debes mirarte a ti mismo, ni dejar que la mente se espacie en el yo, sino mirar a Cristo. Que tu mente se espacie en su amor, la belleza y la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe completar el ser humano, es amándolo, imitándolo, dependiendo enteramente de él, como serás transformado a su semejanza. Con este pensamiento queremos decirte, invitarte, entra a este reposo divino. Quédate con nosotros y acompáñanos para poder seguir conociendo el mensaje a los obreros. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!